Hoy les voy a demostrar cómo es que no es todo el pueblo, ni siquiera la mayoría del pueblo, la que estuvo con Claudia Sheinbaum. Lo que pasa es que por esta razón hemos hablado mucho de la segunda vuelta en nuestro país y vamos a ver los números. Los números que les voy a mostrar son justamente los que ha presentado el INE, ha presentado el Instituto Nacional Electoral. Así que vámonos por ahí, vamos a ver qué es lo que pasa y desde luego ahí les va. Así es como nos daña el abstencionismo. Primero, el dato importante. Esto es lo que tienen ustedes que tener en la cabeza todo el tiempo. No se vayan a olvidar de esto porque lo vamos a analizar en un momentito más. Los electores registrados con credencial para votar somos 98.468.994 electores registrados. De todos estos, los que salimos a votar y emitimos nuestros votos fuimos 60.115.184. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo solamente un 61.04% de participación. ¿Se acuerdan que hablábamos de que ojalá alcanzáramos el 70% o más de participación del padrón electoral? Bueno, no se pudo. Incluso tuvimos un poco menos que en 2018. Así es que tengan estos datos a la mano porque es muy importante. Ahora, vamos a ver ahora sí la gráfica. ¿Cómo quedaron los resultados después del cómputo distrital? Estos ya son los resultados buenos que publica el INE. Los resultados. Claudia Sheinbaum obtuvo 35.924.519 votos. Casi 36 millones de votos. Muchos más que los que tuvo López Obrador en el 2018. Es bastante interesante. Xochitl Galvez obtuvo 16.502.697 votos. Ajá. Y Maynes tuvo 6.204.710 votos. Lo que representa Claudia Sheinbaum un 59.8%. Xochitl Galvez 27.5%. Y Maynes un 10.3%. Hay dos cifras más que hay que tomar en cuenta. Los que votaron por candidatos no registrados. Aquellos que a lo mejor votaron por AMLO o votaron por Broso o votaron por El Santo o Blue Demon. Lo que sea, ¿no? Votaron por candidatos no registrados que por lo tanto no tienen una validez. 183.114 votos. Y votos nulos, chistosos, los que salieron. Yo les dije que no es viable anular el voto. Los que creyeron que mandaban, ¡ay, con mi voto nulo voy a mandar un mensaje a los políticos! No les mandan nada. A los políticos les vale un voto nulo. Ellos quieren contar el voto que es el efectivo para acceder al dinero de la nación. Bueno, los votos nulos, 1.400.144 votos. Por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos un contundente 59.8% de Claudia Sheinbaum. Una victoria muy importante que prácticamente llega al 60% de votos a su favor. Xochitl Galvez, una diferencia de 30 puntos porcentuales. Es enorme la diferencia. Ok, muy interesante, pero no olvidemos el dato que les acabo de dar. Vamos a verlo. Hay que recordar. Somos 98.468.994 electores registrados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 40% de electores no salieron a votar. Hubo un 40% de abstención. Hubo gente que dijo, yo no quiero salir a votar, ningún candidato me emociona, ninguna candidata me emociona, ni Claudia Sheinbaum, ni Xochitl Galvez, ni Maynes me inspiran para que yo salga de mi casa, vaya a la casilla y vaya a votar. ¿Cuántos, cuántas personas, cuántos de estos 98 millones de electores, casi 98 y medio millones de electores no salieron a votar? ¿Cuántos fueron? Vamos a ver el dato. Vamos a ver la siguiente gráfica y háganse para atrás. Agárrense, vean el número de hasta abajo. Los primeros son los datos que ya habíamos visto, pero hasta abajo fueron 38.353.810 personas que no salieron a votar. No votaron por Sheinbaum, no votaron por Xochitl, no votaron por Maynes, no votaron por nadie porque ni siquiera salieron de su casa para votar. No les interesa, no les saben a la política, no les emocionó ningún candidato, nada. Si ponemos este dato, que es muy importante porque estas abstenciones son mexicanos, que están vivos, que viven en sus casas, que todos los días salen a trabajar, que están siendo económicamente activos, que opinan, que viven. Bueno, si vemos estos 38 millones de mexicanos que no salieron a votar, son más que los 35 millones que Claudia Sheinbaum ganó como votantes. Ajá. Entonces, aquí vemos la gráfica, vean ustedes la gráfica en un color azul, azulito turquesa. Sheinbaum con el 36% bajó, se dan cuenta. Si tomamos en cuenta los abstencionistas, entonces Sheinbaum tiene el 36% de los sufragios, digamos, o de los ciudadanos que simpatizaron con ella, y los abstencionistas obtuvieron un 39%. Sí, hay que tomar en cuenta a los que no salieron a votar. Entonces, Maynes baja a un 6.3% y Xochitl baja a un 16.8%. Les voy a mostrar otra gráfica para que lo veamos con más claridad. Esta es la gráfica de los que votaron por Claudia y los que no votaron por Claudia. Los que votaron por Claudia fueron 35 millones 924 mil 519 votos o personas. Y los que no votaron por Claudia, que fueron los que votaron por Maynes, votaron por Xochitl, votaron por los no registrados, anularon sus votos o no salieron a votar, pero cualquiera de ellos no votó por Claudia, son 62 millones 544 mil 475 mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría no votó por Claudia. Así que, en palabras políticas, en palabras de cálculos, los Morena y los aliados que le dieron estos 35, casi 36 millones de votos a Claudia, son la primera minoría. Son más los que no simpatizaron por Claudia que los que sí simpatizaron por Claudia. Si no les dan los números, a ver, vamos a ver las gráficas más de cerca. Ahí están, ¿no? La primera gráfica, como lo nos muestra el INE, Sheinbaum casi con un 60% de votos contra Xochitl 27, Maynes 10, los nulos 2.3%, ¿no? Increíble, impresionante, Sheinbaum se lleva casi el 60% de los votos. Pero la realidad nos dice que si tomamos en cuenta a los abstencionistas, bueno, pues entonces han sido más los que votaron, o más bien no votaron por Sheinbaum que los que sí votaron por Sheinbaum. Y la gráfica simple, esta, es clarísima. No votaron por Sheinbaum, 63%, los que sí votaron por Sheinbaum, 36%. Es la mayoría la que no compagina, la que no simpatiza, la que no se entusiasmó con Claudia Sheinbaum. Esta es la realidad del país, basados en datos del INE y el padrón electoral. Aquí no se están inventando cifras. No, 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 esto es lo claro. Finalmente, cuatro conclusiones rápidas. A Claudia Sheinbaum no la eligió la mayoría, sino la primera minoría. Así de simple, así de claro. Conclusión número dos, no la respalda todo el pueblo de México. Esto es el cuento que los defensores están queriendo decir. Es que todo el pueblo votó, no es verdad. Es casi una regla de tercios. Más del 60% no votó por Claudia Sheinbaum. Cuidado con eso. Más del 60% de los electores no se sintieron entusiasmados o identificados con algún candidato o partido. Esta es la realidad y esto es culpa de Morena, del PAN, del PRI, del PT, del PRD, lo que sea. Y finalmente, la conclusión número cuatro, Claudia deberá ser consciente de esto y gobernar para sus partidarios, pero también para quienes no la vieron como una opción viable. Si Claudia Sheinbaum realmente quiere ser la presidenta de todos los mexicanos, tendrá que escuchar las voces, tendrá que incluir en sus políticas y en sus diálogos. A los que votaron por ella, a los que simpatizaron con ella, que son el 36%, vamos a ver la gráfica, el 36.5% del padrón electoral y con aquellos que no simpatizaron con ella, que se abstuvieron o que votaron por otra opción, que son el 63.5% del padrón electoral. Claudia Sheinbaum gana con la primera minoría. La mayoría del pueblo no simpatizó con ella. ¿Impactante? Tal vez. Aquí la pregunta es, ¿qué opinan ustedes, comunicativos? ¿Con qué se quedan? ¿Qué opinan de esto? Tenemos mucho tiempo diciendo que es importante para la democracia establecer una segunda vuelta electoral, porque esto le da certeza y mayoría absoluta a la candidata o el candidato ganador. ¿Sí? Por eso llegan las dos candidatas, llegarían las dos candidatas con mayores votos a la segunda vuelta y ahí se definiría la elección. Pero a partidos como este no les conviene, porque les conviene ganar con la primera minoría. Entonces, siempre hemos dicho, la segunda vuelta es necesaria en México. Yo dije, ¿alguna vez podría implementarse la segunda vuelta? Hoy he perdido las esperanzas porque a Morena no le conviene la segunda vuelta y yo creo que durante muchos años, por lo menos varios sexenios, la segunda vuelta no será opción en México. Es muy triste, pero yo creo que incluso en vida yo no veré esa segunda vuelta. ¿Qué opinan, comunicreativos? ¿Qué opinan, comunicreativos? ¿Qué opinan, comunicreativos? ¿Qué opinan, comunicreativos?